decidieron invertir todo su capital e incluso dejar sus estudios para crear una aplicación web para pedir comida a domicilio. Nos fuimos en contra de muchas cosas, tuvimos que, para dedicarnos al 120% que nosotros queríamos ponerle, tuvimos que salir de la universidad, eso fue un contra también en la casa, bueno, los recursos limitados, incluso también nos quedamos sin ya, ¿qué más? Invertir. Invertimos todo lo que teníamos y nosotros siempre tuvimos la convicción de que iba a funcionar. Edgar Borja, cofundador de este proyecto, comenta que emprender en Ecuador es difícil al inicio, sin embargo, lo importante es saber invertir los pocos recursos adecuadamente y perseverar hasta conseguir el objetivo. Fuimos sanguijuelas en ese entonces y me gusta bastante ese término porque nosotros nos apegamos muchísimo, muchísimo a gente que sabía, ¿no? Y en el inicio estuvimos solos como sin saber, como empíricamente tratando de invertir en muchas cosas, yo creo que a veces también desperdiciamos recursos, pero el estar así, pegados a gente que sabía, nos permitió saber en qué invertir, saber cuáles son los pasos correctos para que esto despegue, ¿no? Actualmente, esta aplicación web ha tenido más de 100 mil descargas en teléfonos móviles y 500 establecimientos de comida han creído en la idea. Eso demuestra que el Ecuador está en un proceso de crecimiento de comercio electrónico, que ven un potencial y que ven un mercado que puede dar fruto a su negocio, entonces nosotros hemos cogido esta época, aprovecharnos de esta ventaja que tenemos del Internet en estos momentos. Este caso, así como muchos, es un ejemplo de perseverancia y convicción para aquellos emprendedores que si se lo proponen pueden llegar a tener su propio negocio. Para qué gusto, Lisbeth Mejía. Oiga, fantástico, los emprendimientos, la gente que tiene una buena idea, ya dice la máxima que la idea es tu negocio. Ya teniendo una idea, tienes un negocio entre manos, lo que tienes que hacer es atreverte a ir para adelante, como lo has hecho tú, mi querida Grace, con los ados.